8 con 51 minutos, continuamos con más en Viva la Mañana y por supuesto este segmento tan esperado por todos en casa gracias a Mayoliva. Detrás de una gran mayonesa, todos se hacen chefs. Mayoliva presenta. Bueno y a continuación le vamos a presentar las propiedades de un ingrediente como lo hacemos todos los días para que usted esté muy bien preparado y por supuesto lo aplique a algunas recetas aquí gracias a Mayoliva. Aunque la papaya es una de las frutas más consumidas, suele ser habitual que al momento de retirar su piel, partirla y comerla, terminemos por tirar a la basura un tesoro auténtico para nuestra salud y que encontramos en su interior, las semillas de papaya. Las semillas de papaya son adecuadas en caso de infecciones estomacales, resultando útiles en caso de salmonella e infección por estafilococos, sobre todo si son consumidas conjuntamente con infusión de manzanilla. Y son consumidas tres veces al día. Estas semillas son especialmente ricas en enzimas proteolíticas. Estas enzimas mejoran nuestra salud intestinal y son especialmente adecuadas a la hora de eliminar los parásitos intestinales, así como sus huevos. Bueno y ahora sí nosotros estamos ya listos y preparados para por supuesto crear esta deliciosa receta que tenemos gracias a Mayoliva. Hoy tenemos zanahoria picada ya cocida, ejotes cocidos y también piña y va a ver usted que fácil y que sencillo es realizar esta deliciosa receta. Vamos a iniciar ya mezclando nuestros ingredientes, vamos a mezclar la piña, vamos a mezclar una taza de zanahoria cocida. Va a ver que rápido, en cuestión de segundos estamos preparando algo tan delicioso que a todos los chicos y a toda la familia le va a encantar. ¿Qué vamos a utilizar? Es este ingrediente secreto que tengo yo en mis manos y estamos hablando de Mayoliva. Nos encanta Mayoliva Plus, así que vamos a utilizar este delicioso ingrediente, este secreto que hemos decidido revelar aquí en Viva La Mañana. Vamos a mezclar ya muy bien nuestros ingredientes, ya miren lo último que quedaba de nuestra deliciosa Mayoliva. Pero hay una gran variedad de productos, estamos hablando de Mayoliva Plus, Mayoliva Light, Mayoliva Libre de colesterol que usted fácilmente puede agregar a sus alimentos y le va a quedar delicioso. Yo se lo recomiendo, yo se lo aseguro. Bueno, mezclamos bien ya nuestros ingredientes y va a ver usted de qué manera tan fácil y tan sencilla está creando algo totalmente delicioso. Y a los chicos y a la familia y a los amigos y a todo el mundo le va a encantar. Ya emplatado queda de esta manera, vea usted aquí como tenemos esta deliciosa ensalada, por supuesto emplatada. Ya aquí lo logramos poner en esta hermosa piña ya con florecitas y todo para que quede muy bonita. Este segmento es gracias a Mayoliva, ese sabor que le proporcionan nuestras comidas todos los días. Detrás de una gran mayonesa, todos se hacen chefs, Mayoliva presentó. Detrás de una gran mayonesa, todos se hacen chefs y por supuesto lo hacen gracias a Mayoliva. Mañana estaremos compartiendo otra deliciosa receta con ustedes. A continuación vamos a conocer un poco más acerca de la sangre con este top 5. La sangre es imprescindible de nuestro organismo, es el flujo que recorre venas y arterias llevando oxígeno a cada uno de nuestros componentes. Tan solo en el cuerpo humano hay 60.000 vasos sanguíneos, lo que nos habla de la importancia que tiene este tejido para la vida del hombre. Pensando en esto, hoy te traemos algunas interesantes curiosidades sobre la sangre que debes conocer. Número 5. La sangre representa un 7% de todo el peso corporal. Los adultos tenemos una cantidad promedio de 5 litros de sangre en nuestro organismo. Número 4. Para recolectar, almacenar y suministrar sangre, en caso de enfermedades o accidentes, se crearon los bancos de sangre. Número 5. El primer banco para realizar transfusiones de sangre fue abierto en Chicago en 1936. Número 3. Aunque nos suene extraño, han existido robos en bancos de sangre. El primero que ocurrió tuvo lugar en Colombia en 1996, probablemente relacionado con los problemas sociales que aquejaban a ese país en aquel entonces. Número 2. Una transfusión es la transferencia de sangre entre dos individuos. Uno es el donante y el otro el receptor. La primera transfusión de sangre de la historia tuvo lugar en 1660 y fue llevada a cabo entre perros. Número 1. Un dato curioso es que la palabra sangre aparece con frecuencia en todas las obras dramáticas y humorísticas del gran autor inglés William Shakespeare. La obra donde menos se cuenta este término es en Las Alegres Comadres de Windsor, donde sangre aparece una vez y luego sangriento. El resto de sus trabajos está plagado de esta familia de palabras. La sangre supone una gran importancia para el ser humano. ¿Qué te han parecido estas interesantes curiosidades sobre la sangre, ya que sabes que ahora se trata de uno de los tejidos fundamentales del organismo? Hola enfermeras, ¿se acuerdan de esa frase clásica? Pues es que todo el mundo ha tenido algún tipo de fantasía con las enfermeras, pero hoy en el Día de las Enfermeras y Enfermeros vamos a hablar en serio del trabajo tan bonito que realizan a nivel nacional e internacional, porque de verdad los médicos tienen grandes brazos derechos, grandes auxiliares gracias a las enfermeras y enfermeros que operan en clínicas, hospitales, centros de salud, puestos, dispensarios y demás de todo el mundo y en nuestro país donde hay necesidades tan, tan, tan importantes en salud, pero las enfermeras son básicas e indispensables. ¿Verdad, Krista? Exactamente, y nosotros hoy tenemos la dicha de tener a dos acá en nuestro estudio que nos van a dar unos tips, nos van a enseñar ciertas cosas de lo que ellas realizan y vamos a aprender a realizarlas de la manera correcta. Hoy nos acompaña Rosy Toledo y por supuesto nuestra querida Sofi, que es parte del equipo de Viva la Mañana y de Guatevisión, Sofi Lanusa, bienvenidas chicas. ¿Cómo les va? Feliz día. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten de celebrar, que les celebren un día al año a ustedes también? A mí también, celebrarlo y muchas gracias por la oportunidad y felicidades a todas las enfermeras. Y enfermeros, porque también hay hombres. ¿Por qué es tan importante el trabajo de la enfermería, de la enfermera? Es muy importante para ayudar a todos los pacientes. ¿A los doctores también? Sí, a los doctores. Ellos solo nos dan las indicaciones y nosotros las seguimos. Es mucha responsabilidad también y es difícil también. Sí, es difícil. Sofi, ¿se diferencia el trabajo de la enfermera de clínica, digamos, o de dispensario, de puesto de salud, a la de una quirófana, por ejemplo, que está auxiliando, que está de repente echando la mano a una operación? Sí, se nota la diferencia, porque tal vez en la clínica tiene usted más tiempo de prepararse, en cambio cuando está en el quirófano. Pero digo, ¿tienen que estudiar diferente? Eso quería preguntar, sí, sí. Son como, no carreras, pero son tiempos diferentes porque tienen que estar una mejor preparación para el tiempo de cirugía. Es más meticuloso y hay que tener más cuidado con los instrumentos que utilizan. Tienen que tener también información y conocimiento de cada instrumento para auxiliar mejor al doctor, más que todo es auxiliarlo, ¿verdad? Porque aparte está él pidiendo los instrumentos, uno se los pasa, uno lo asiste, más que todo. Claro, mira que yo nunca he estado hospitalizado, gracias a Dios, pero sé de gente cercana que no ha estado y realmente tener, y tú sí, y realmente tener a una enfermera cerca, en la mayor parte de los casos, es un consuelo, porque uno dice, es que esta es la persona que me va a ayudar, que me va a alcanzar algo, que me va a traer lo que necesito, y eso es lo importante, ¿no? Básicamente depositas tu confianza en esas personas porque obviamente el doctor, pues tiene diferentes casos, diferentes pacientes, entonces no puede estar a tiempo quizá completo contigo, pero cuando tú necesitas algo, allí están ustedes. Yo quería preguntarle, Rosy, ¿hace cuánto tiempo es usted de enfermera? Tengo 10 años, ¿verdad? 10 años, ¡guau! ¿Y cuál ha sido la parte más gratificante de ser enfermera? Verá, ver la recuperación de la salud de los pacientes y la amistad que continúa. ¿Ha hecho buenas amistades usted? Sí, sí, así es. ¿Con los pacientes, digamos? Sí, sí. ¿Qué tipo de paciente auxilia usted? Bueno, prácticamente soy enfermera de sala de operaciones, más, pero sí me involucro en enfermería de piso. ¿Sí? ¿Maternidad no? ¿Nunca? Sí, sí. Porque digo, ahí es donde cargan a los que les encarican más, ¿no? Sí, sí, sí. Bonito. Bueno, trajeron varias cosas. Eso, quería preguntar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos van a poner a hacer? Bueno, empezamos, no sé si tomar la presión o... Bueno, lo que ustedes nos digan, nosotros somos materiales. Signos vitales, como dicen, lo primero que hace uno cuando llega a una clínica, ¿verdad? Sí. A ver, aquí tenemos varias formas de tomar la presión. Bueno, dos básicas, las dos conocidas. Sí. Este tensiómetro es automático, ¿no? Sí, automático, ajá. Y el estetoscopio y el esfignomanómetro que se usa con el estetop y el manual. Ah, ok. No sé. A ver, tenemos la presión acrista ahí que tiene ya el bracito listo. A ver. Vamos a remangar aquí. Ay, miren, las mangas del chaleco. A repúgate y a remangar. La rempo que las mangas. El estetoscopio es el que se utiliza junto con este, ¿verdad? Sí. Sí, porque este es el manual. Sí. O sea, que hay que bombear manualmente eso. Ajá. Es el procedimiento. Sí, es el manual, ¿verdad? ¿En dónde específicamente se pone? Primero se le indica al paciente qué se va a hacer. O sea, se le explica que se va a tomar la presión. Se toca con estos tres dedos el índice medio y el pulgar, se toca la vena. Ajá. Donde se palpa el pulso se pone aquí. Aquí es una. ¿Usted ya lo sintió ahí? Sí, sí. Está, estoy viva. Sí, sí. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Qué consuelo. Perfecto. ¿Cuál es la presión normal que debe tener una persona? Normal, persona adulta, 120-80. 120-80. ¿Por qué siempre van dos valores ahí la presión? Nunca he entendido ese valor. La presión se divide en dos fases, la diástola y la sístola. El movimiento del corazón. Sí, el movimiento del corazón. Entonces, la 120 de la sístola, la diástola y la... 160. La 80. Ah, 180. La baja. Una alta y una baja. Una alta y una baja. Oye, es que se me subió la baja a veces la gente, entonces es como... ¿Tú? O se me bajó la alta, entonces digo, eso como que no se comprende muy bien. Pero la gente que es hipertensa, se sabe los términos de P a P, ¿verdad? Y cuando el doctor o la enfermera le dices que la tiene alta, la tuvo baja, hay que tomar una... Ahí va, ahí va. Lo entienden muy bien. Sí, ahí ya tiene las dos altas, ¿verdad? Ajá. Ahí está. ¿Qué sentís, Quinta? Que te estrangula el brazo. Sí. Sí, se siente. Se siente raro, ¿verdad? A ver cómo está la presión. Y dónde se mide realmente cómo está la presión. Aquí en el reloj. ¿En qué momento? Igual, usted presiona la válvula hasta que se logra inflar y luego aquí tiene una perillita y aquí se va soltando el aire, entonces aquí la aguja va caminando, aparte que se escucha en el espismo un latido, que está en silencio y empieza un latido, ahí se vuelve, se empieza a tomar y también se ve en la aguja un cambio del movimiento de la misma. Entonces, ahí es donde se mide cuando se escucha el primer latido y cuando se escucha el último, te la baja. 180. 180. Estoy nítida. Sí. Signos vitales, 100. Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer? A ver, ¿qué las ayudo yo? A ver, ¿qué quieren que haga yo? Ahora, le vamos a tomar la temperatura a Alejandro Vidal. ¡No! A ver. Vamos a ver si no está un poco alterada. Primero tienen que verificar de que el... Que no, no, temperatura, que calentura, Cristian, por favor, no me... Alejandro. Que el termómetro esté en cero, ¿verdad? Si tiene alguna... Ven el nivel, que aquí tiene el nivel del mercurio, ¿verdad? Que es el que se mueve. Se ve aquí una línea. Eso va a ser imposible verlo en teléfono, pero bueno. Ahí tiene una línea, entonces, si ven que está en algún número, el 35, 36, para poderle bajarlo, le tiene que sacudir así el termómetro, entonces ya baja y ya puede colocarlo en la aguja. ¿En temperatura normal cuál es, Sofía? 36.5 o 37.5 más o menos. Esa es más o menos la temperatura. Entonces, vamos a dejar que... Vamos a dejar que... Habla unos minutos, Alejandra, le van a... Abajo de la lengua, ¿verdad? Abajo de la lengua, ahí está. ¿Y cuánto tiempo? Unos tres minutos. Tres minutos aproximadamente para medir la temperatura. Y no puede hablar, por supuesto, para destacar. Mientras tanto, si quiere, vamos a empezar con otra actividad. Aquí veo que tiene un par de naranjas que me imagino que van a ser, pero lo vamos a suponer para ver. Este es el proceso de inyectar. Sí, así es. ¿Qué es la actividad que nos van a poner a hacer? Bueno, la manera correcta de inyectar. Ahí, Sofía, también nos va a ayudar. Primero tenemos que esterilizar con un algodón el área a inyectar. Vamos a imaginarnos que esta es la pompis. Pero no la mía, ¿verdad? Se divide en cuatro partes y esta parte de aquí arriba, derecha, se inyecta en medio. En medio, en el centro. Entonces vamos a hacer asepsia, se desinfecta. Ajá. Vamos a ponerla. Ok. Aquí. Perfecto. Entonces, ay no, a mí eso sí me da muchos nervios, yo le tengo miedo a las agujas. Pero, ¿cuál es el proceso de poder? Va con cariño, ¿verdad? Sí. Bueno, primero recto porque nunca se pone así, depende, depende de qué medicamento, pero lo más clásico es esto recto, se introduce.